Bueno compañeros, entonces empezamos. Yo me había quedado en la página 300, pero yo me voy a saltar directamente a la 302. En el parágrafo 209, entonces Dussel ha establecido, él pensaba ya desde el principio de que este iba a ser un texto clásico, canónico del pensamiento crítico. Entonces, ya sabía que un pensador intuye cómo va a ser tratado algo en el futuro. Y en ese entonces ya sabíamos que todo esto era, digamos, pensamiento duro, peso, pesado, digamos una novedad, etc. Y había la posibilidad de las traducciones. Entonces, aparte de los capítulos, cada capítulo ha subdividido, no solamente en capítulos sino también en parágrafos. Entonces, a la izquierda, entre corchetes, están los parágrafos. Es para orientarse. Entonces, cuando vayan a la versión inglesa o portuguesa que ya existe y se van a traducir a la francesa y así sucesivamente, entonces inmediatamente se puede ir al parágrafo. Entonces, estamos en el 209. Dice, en esta segunda parte describiremos entonces tres nuevos niveles del proceso. Proceso 1, proceso 2 y más adelante el proceso 3. Cada proceso equivale a un capítulo o a un principio crítico. Entonces, los principios de la primera parte son todavía positivos, no son negativos. Los principios de la segunda parte sí son negativos y o críticos. En un primer nivel, tema del capítulo 4, se produce la negación originaria, real, empírica de las víctimas. Y ahí los ejemplos, ¿no? El capítulo esclavo, la sustitución efectiva del trabajo salario de la obra en la capital, la mujer como objeto sexual, el machismo, etcétera. ¿Dónde sufrimiento es el efecto real de la dominación o exclusión material? ¿Este alguien tiene para escribir acá? No, no. Es que todavía no aparezco en las listas. Entonces, por eso no me dan todavía. Bueno. Vamos a seguir, ¿no? A preguntar. Entonces, en principio lo que había dicho Dusserl es de que ninguna forma de vida, ningún tipo de cultura, ninguna idea de sociedad o institución es perfecta. Siempre ella, en última instancia, produce sus efectos y consecuencias negativas. Cuando aparecen evidentemente ello, o sea, con una evidencia tal que está difícil negarla, ahí es cuando puede empezar a surgir el pensamiento crítico. Eso es lo que está diciendo. O sea, el pensamiento crítico, en el último sentido de la palabra, no es un mero desacuerdo de alguien que no está a favor de algo, ¿no? Sino que tiene que ver históricamente, realmente, empíricamente, cómo es que en determinado momento, en una formación social, en una formación económica, en un campo político, etcétera, etcétera, aparecen, producto de esa forma de institucionalidad, los efectos negativos. En principio, históricamente, para eso también ha servido la primera parte, todo proyecto o proceso humano, siempre cuando empieza, en su momento fundacional y o clásico, siempre empieza con muy buenas intenciones, con muy buenas pretensiones, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Prometemos que en México ya no va a haber más ningún tipo de discusión, o si no, este, ningún tipo de servidumbre, etcétera, etcétera. Y en principio todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero justamente en ese momento es cuando se empiezan, en el momento de la institucionalización, es cuando se empiezan a sentar las bases de tal modo de que posteriormente aparezcan las víctimas, que es en el momento de los grandes acuerdos, los grandes excluidos. Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Los grandes actores de todos los procesos emancipatorios en América Latina siempre fueron los pueblos originarios. Y en el momento de la elaboración de las cartas constitucionales, o sea, nuestros pueblos ya serían independizados, formalmente ya podían ser naciones, repúblicas, estados, etcétera, etcétera. En el momento de la redacción de las cartas fundacionales, de las constituciones políticas, los indígenas, los que participaron más activamente, nunca estuvieron presencia. O sea, ya están excluidos, ¿no? Pero se le dicen, no, no se preocupen, sus derechos están incluidos. Entonces, al principio, eso, las consecuencias de eso no se ven. In the long run, en el modo como es que se va ejerciendo esa forma de institucionalidad, ahora sí, muchas gracias, ahora, está bien. En el modo o la forma como va desarrollándose ese tipo de institucionalidad, es el proceso, y por eso hablamos, por un lado, por otro lado, del desarrollo, ¿no? A esto alude el concepto de long run, del giro pragmático, ¿no? El pensamiento fisicista, cosificado, se atiende solamente a lo dado. El pensamiento dialéctico, y ahora también el pragmático, aparte de lo dado, siempre se está fijando, ¿cuáles son las consecuencias que eso produce? ¿No? ¿Qué es lo que en el devenir, en el proceso, está produciendo eso? ¿No? Entonces, antes ya se intuía que eso podía ser éticamente perverso, pero todavía no había los efectos y las consecuencias negativas. Hubo un ejército, ¿no? En Argentina, el general San Martín, ¿no? Este, uno de los profesores de la independencia argentina, ¿no? Él necesita gente para su ejército, ¿no? El ejército de los españoles, está muy bien equipado, tiene sus soldados, tiene su armamento, etcétera, etcétera, pero San Martín, ¿no? Entonces, ¿a quiénes van a acudir? Entonces, él se acude al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Son los pueblos originarios, ¿no? O los negros. Hasta 1834, los historiadores dicen de que entre el 60 y el 70% de la población en Argentina, 60%, ¿no? Estaba compuesto no solamente de pueblos originarios, sino de afros. Cualquier cantidad de afros. ¿No? Entonces, San Martín se pone a reclutar a todo este tipo de gente para ir a la lucha, ¿no? Entonces, los historiadores dicen, ¿no? Donde los curas que estaban a favor de la independencia veían ganado, San Martín veía seres humanos. O sea, a los rígados, a los vouchers, que eran fundamentalmente, este pueblo originarios, él los veía como seres humanos. En cambio, los curas, éstos los veían como parte del ganado. Entonces, con ellos es con quienes van a la lucha. Ahora, ¿cómo van a la lucha? Entonces, los abieros, los gauchos, los macuches, los tenían armamento. ¿No? Entonces, ellos hacían sus ranzas. Y a los expertos en la lucha les decían rancieros. Y tenían sus borlas, ¿no? Unos largos y otros cortos. Los que tenían, ¿cómo se llama? Las borlas largas, que era para cazar animales y, este, que de ferdera como el ñandú, o si no caballos, les decían los voludos. Y a los que tenían las borlas cortas les decían los pelotudos. Entonces, ¿cómo iban a la guerra? Entonces, ellos eran expertos y muy correctos que los zapachos y el caballo. Lo dominaban. No estaban haciendo nada, desinmediatamente se montaban nada más. ¿No? Entonces, venía el ejército español enfrente. ¿No? Y lo primero que aparecían eran los voludos, con las borlas largas, ¿no? Inmediatamente se lanzaban a las patas de los caballos. Y los caballos, ¡pum! Caliaban. Inmediatamente aparecían los lanceros, ¡pum! 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 Los remataban a los españoles. Y a los que ganaban vivos, inmediatamente aparecían los pelotudos, ¡pum! ¡Pum! Los remataban. Agarraban su armamento y continuaban. Y así los resultaban. ¿No? Entonces, los lanceros, los voludos y los pelotudos eran una gran institución. Hasta la década del 30, hasta el gobierno de Rosas, donde se da la inversión. Y entonces, a los grandes sujetos que habían luchado por esa independencia, que eran los polos originarios, ¿no? Que en el léxico aparecían como voludos y un pelotudos, ahora se invierten. O sea, no sé, no vas a hacer tampoco los cintillos pelotudos como para poder ponerlo en la frente de lucha. Y ahora es un insulto. O sea, no seas poludo, no seas pelotudo, ahora es un insulto. Entonces, pues, al principio los cintos luchan. Que ahora no seas cínico, sino indemirla, por decir. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en principio, todo está bien. O sea, parece que no hay ningún problema, pero en los momentos... El problema es en el proceso y en el desarrollo, en el long run, cómo es que va apareciendo. Y cuando las consecuencias de esa negación originaria... Ahora estamos en el momento de la totalidad, ¿no? Entonces, al principio, por decir, los estados latinoamericanos no estaban muy bien constituidos. Eran completamente insistentes. Necesitaban de la competencia de todos los miembros del país, los pueblos, la cultura y la sociedad. Y cuando ya se han constituido como estados, cuando ya se han constituido en tal o cual tipo de totalidad, ya han producido cierto tipo de identidad, ¿no? Cierto tipo de relato, ¿cierto? Ya han socializado, han blanqueado la historia, ¿no es cierto? Entonces, aparecen normalmente los dominadores como los pueblos y los dominados como los malos. Aparecen en el momento de la exclusión. Pero esto aparece de modo material. ¿Qué quiere decir? Aparece de modo material. Aparece como miserables, aparece como pocas. No. Entonces, es casi general en la historia de todos nuestros pueblos, ¿no? En los cuales, no sé si eso, se dice, se reconoce. Más les han robado las piezas y los derechos a los pueblos originarios los gobiernos republicanos a partir del siglo XIX, que la corona española. Entonces, gracias a los procesos masifatorios, de una forma de dominación, se ha llevado a otra forma de dominación. Y ahora, digamos, al principio, digamos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Centro de Sudamérica. Hasta 1850 era el granero de América, así les decía. El granero de América, que se ponía el grano, o sea, el pan para toda Sudamérica. Hasta la década del 30 del siglo XX, ya no era el granero de América. Era el centro de Bolivia, que es un apartamento de Banco Chabamba, era el granero de Bolivia. Y a partir de la década del 60, cuando se implementa este proyecto que instauró en toda América Latina Kennedy, Alianza para el Progreso, ¿no? Bolivia nunca fue capaz ya de producir su propia parte. O sea, una vez que se totaliza, cosifica, un tipo de su identidad, la edad, o sea, de la constitución, de ese momento histórico, y hoy, el momento histórico, no es eso. ¿Para qué se hace impresionante? ¿Para qué se hace impresionante? ¿No? Entonces se constituye en totalidad. Cuando se ha constituido en totalidad, quiere decir que existe, práctica o materialmente, en su exterioridad. Cuando se ha constituido en totalidad, existe, prácticamente, no solamente el ser, sino que existe el no ser, ¿no? Materialmente. Y materialmente, así quiere decir, como pobreza, como miseria, como exclusión, como negación, como condena. Entonces, cuando se ha dado esto, ahora sí, en todo sentido, puede surgir un pensamiento crítico. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, antes, hay pensamientos críticos, sí, pero es un pensamiento crítico, no, en el sentido de la ética de la liberación. No es como un desacuerdo, por decirlo, no es así. Es como una crítica óptica, parcial, relativa a tal o cual aspecto al interior de la totalidad. Pero no un juicio respecto de, digamos, un tipo de estado oligárquico instaurado a partir de principios del siglo XIX en toda América Latina. ¿Sí se entiende? Y, bueno, en este caso, no solamente en América Latina, es a nivel mundial. ¿No? Entonces, al principio, cuando empieza la modernidad o cuando empieza el capitalismo, no hay la miseria que hay ahora. Y tampoco hay la riqueza que ahora hay ahora. Entonces, surge la ideología liberal. La ideología liberal, que es la justificación ideológica, todavía no es científica ni filosofía. Porque en ese entonces no existe todavía ciencia social. Y todavía la filosofía no se ha modernizado completamente. Está empezando a surgir. Entonces, por eso surge como ideología. Porque el liberalismo como ideología dice, no, ahora sí todos vamos a ser libres. Ahora sí todos vamos a ser hermanos, fraternos, y así sucesivamente. Entonces, todo el mundo cree, pues. Al principio, bueno, hay que darle chance. ¿No es cierto? Como el ejemplo que este pongo. Al principio, el muchacho le dice a la muchacha, te voy a cumplir siempre, nunca te voy a fallar. Bueno, entonces, démosle chance, ¿no? Al principio es posible que sea. Pero el problema es después. El problema es después. Y de los van. Ahí es donde se ve. Si es que ese tipo de reflexión tenía o no sentido. Entonces, la segunda parte de la ética, como crítica, surge cuando eso es completamente evidente. Entonces, en el 98, ya está evidente. ¿No? Pero era evidente para mucha gente, intelectualmente hablando, anoticiada, informada. Porque no era escandalosamente evidente. Y de ahí es que había mucha gente que la caída del muro de Berlín lo celebró. Mucha gente de izquierda. ¿Lo celebró? Bueno, ya. Ya se cayó ese totalitarismo. Si tengamos esa dictadura, ya se cayó. Pero ahora, de este año después, nadie fue capaz del sol con un de... Este último informe en el que dice de que el 1%, o sea, ocho grandes empresarios, ¿no? Maneja la riqueza. ¿No? Este, de gran parte de la humanidad. ¿No? O en este último informe de Oxfam. ¿No? El 10% de la humanidad produce el 50% de los contaminantes a nivel mundial. ¿No? Entonces, ya es con demasiado evidente. Entonces, ahora, ser crítico del capitalismo es más o menos de sentido común. Y cuando surge esto, no lo era tanto. Es el momento en el cual, ¿no? Se impone el modelo neoliberal de tal modo que está diciendo, señores, más allá del capitalismo y la democracia liberal, no hay. O sea, olvídense. Ven, se ha caído el socialismo. Falso, no se había caído el socialismo. Lo habían hecho caer. La crítica ética, propiamente dicha. Entonces, aquí, la crítica tiene apellido paterno y materno. La ética tiene apellido paterno y materno. Si es ética, es crítica. Si es crítica de de veras, es ética. Eso quiere decir. ¿No? En la página 302, en el parágrafo 209, más o menos a la mitad. ¿No? Así tienen que preguntar. ¿Qué estamos leyendo? ¿No? Estamos comentando eso, no es cierto. La crítica ética, propiamente dicha, como ejercicio de la razón ético-crítica. Ahora, ejercicio de la razón ético-crítica. Entonces, ya no estamos hablando solamente del capitalismo. ¿No? Ahora estamos hablando, como he dicho antes o no anterior, también de la modernidad. ¿No? Entonces, no solo el capitalismo, sino también la modernidad. Ahora, tenemos una cita de Marx. De los grumbres. Es una cita magistral que hoy, que ya lo he estado comentando en muchos lugares. En la cual, Marx muestra cómo es que, a partir del consumo, en el primer capítulo, Marx, perdón, en la primera parte de los grumbres, Marx va mostrando cómo es que produce el capitalismo. ¿Cómo es que produce las condiciones gracias a las cuales ella va a producir ganancias? ¿No? Entonces, el momento de la producción. ¿Te acuerdas el momento de la producción y llega el momento del consumo? Entonces, dice, en el pensamiento genético, la producción no solamente produce, sino que también, durante el proceso de producción, se da un tipo de consumo. ¿No? Por ejemplo, el obrero, cuando está produciendo, las mercancías, cuando está trabajando, está consumiendo energía. Digamos, madera, está consumiendo parte de madera, está consumiendo parte de energía, está consumiendo, y así. ¿No? Todo proceso de producción es también un proceso de consumo. Con el consumo pasa algo similar. Todo proceso de consumo es también de producción. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es aquello que produce el consumo capitalista? Es una reflexión genial que hace, hermanos. Al final, dice, bueno, empieza con el consumo de la mercancía capitalista. ¿Qué produce el consumo de la mercancía capitalista? Y se va elevando poco a poco. ¿No? No solamente el capital, la ciencia, todo eso, produce la ciencia moderna. Produce la filosofía. ¿Viste, hermanos? ¿No? Produce, en este caso, un tipo de sancionalidad. O sea, no solamente produce ciencia, sino produce la filosofía. Que justifica esta forma de ser, esta forma de totalidad y esta forma de dominio. Le hace aparecer como bueno. Le hace aparecer, en este caso, como racional. ¿Qué quiere decir esto? Para que aparezca esto, que es éticamente perverso como racional, tiene que producir su propia teoría de la racionalidad. O sea, su propia teoría de la racionalidad. ¿No? Y pasa siempre la filosofía. ¿No? Desde Descartes hasta Habermas. ¿No? Para eso sí. Para decir, esta es racional. Esto no es racional. ¿No? Entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando yo quiero cuestionar este orden éticamente perverso que produce materialmente este tipo de sancionalidad. Será consecuente que yo parta haciendo uso de esta misma sancionalidad, cuyo objetivo y fin es justificar esto como bueno. Que desde acá aparece esto como malo, como inferior, como atrasado, como dependiente, como subdesarrollado, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso es que cuando descubrimos esto, descubrimos que la forma de la crítica de este tipo, ya no solamente de forma de vida, o economía, o política, sino de racionalidad, es ejerciendo otra idea de razón o sancionalidad. O sea, necesitamos producir otro tipo de razón o sancionalidad a la cual aquí le dice Ducé, razón ético-crítica, material-neganidad. ¿Sí se entiende? Entonces, el problema, esto está ya con el famoso giro del colonial. Mucha gente que empieza a hacer la crítica de colonial, ¿no? Para hacer la crítica de este tipo de totalidad, utiliza la misma idea de racionalidad. Y ahí es donde se empiezan a ver los grandes problemas. Porque todavía no se ha desarrollado de todo esta otra idea de racionalidad es complejo. No es sencillo, no es fácil. Hay que, primero, desarrollar el contenido de esta idea de racionalidad para su posterior formalización. Es lo que estamos ahora. Entonces, en principio, a este tipo de ejercicio de una forma de conseguir a la razón, en términos negativos, se le llama razón o racionalidad ético-crítico-material-negativa. ¿Sí se entiende? Entonces, nombre, apellido materno, apellido materno, el apellido del abuelita, el apellido del abuelito también, para que no haya confusión. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahí, eso es algo que, por ejemplo, fíjense, 20 años después estaría pendiente todavía. Otro tema de tesis doctoral que pueden ustedes seguir desarrollando. La crítica ética, propiamente dicha como ejercicio de la razón ético-crítica, inicia dialécticamente su movimiento desde la afirmación ética-verical de la vida negada en las víctimas. Inicia dialécticamente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, antes Ducet ya había mostrado de que la dialéctica a la que él, porque es una dialéctica de la totalidad, por eso parte del contenido de CERTA produce, esperamos que la realidad, ¿no? Es una dialéctica que trata de contradicciones al interior de la totalidad. A ese tipo de contradicciones le hemos llamado simples, porque no ponen en cuestión el fundamento de la totalidad, en este caso de la moralidad. Es más, lo afirman, lo definen. Con el giro analéctico de Ducet, surge la posibilidad de pensar dialécticamente otro tipo de contradicciones. Pero ya no es simple, porque no es al interior de la totalidad. Es una contradicción mucho más compleja que subsume este tipo de contradicciones, en las cuales ahora lo negado es el CERTA. En este caso, está la moralidad. Ella, como afirmación y o momento positivo, es la que niega esta dimensión de la exclusión. Entonces, este tipo de dialéctica, mucho más compleja, que no cuestiona o que no tematiza contradicciones simples al interior de la totalidad, sino contradicciones complejas, ya no solamente entre proyectos de economía o de política, sino inclusives civilizatorios, ¿ok? Ahora vamos a hacer muchísimo este tipo de civilización. Entonces, lo que tematiza es esta contradicción dialéctica compleja, en la cual la contradicción es entre el CERTA de la modernidad y la totalidad de la modernidad, y lo que no es moderno, lo que ha sido sistemáticamente negado por la modernidad. Entonces, dialécticamente, acá quiere decir eso. Entonces, cuando hacemos explícito esto, esto quiere decir que a priori no puedo partir ingenuamente de Hegel. ¿No? Lo que Hegel toma como positivo, ¿no? A parte de nosotros aparece desde esta crítica ahora como negativo. Este es el fundamento de la identidad, ¿no? A partir de cuando se justifican las diferencias, que son diferencias ópticas al interior de la totalidad. ¿No? Entonces, acá, ¿no? La distinción, por eso la diferencia entre lo diferente y lo que es distinto, ¿no? La contradicción aparece ya no entre lo diferente, sino entre lo distinto. Porque ya no nos emitimos a este tipo de identidad, sino a un tipo de identidad más allá del tipo de identidad que ha producido este tipo de núcleo u horizonte civilizatorio. Esta crítica ética, entonces, parte de la afirmación ética radical de la vida negada en las víctimas. Entonces, en principio, es el proceso de pauparización que sistemáticamente ha ido produciendo el capitalismo y ahora la modernidad. En la medida en que vayamos avanzando, en el argumento vamos a ir reforzando de mejor modo esto que estamos diciendo ahora. ¿Por qué limitarse a hacer la crítica del capitalismo es más o menos ingenuo? Sino que para que la crítica sea radical tiene que ser hablar también de la modernidad, sin descuidar el ámbito de la economía. En este caso, del capitalismo, eso es fundamental. Hay gente que critica a la modernidad sin criticar o dejando intacto al capitalismo o a la crítica material. Y es una recaída. Entonces, por eso es que el capítulo 4 es un repensar a Marx desde este otro ámbito de crítica ética, material, negativa, etc. Porque Marx es el que ha desarrollado todo un argumento para mostrar cómo es que todo lo formal, en última instancia, siempre tiene su momento de constitución y o origen en el momento material. El momento material se lo produce en el ámbito de la producción. Entonces, ahorita el capitalismo es prácticamente una forma universal de producción. Entonces, esa forma de producción y o exclusión prácticamente la ha universalizado. En el último informe de Oxfam, por ejemplo, dice que, bueno, así como el 10% de la humanidad produce el 50% de la contaminación a nivel mundial, el 50% de la humanidad, son los pobres y los más pobres, producen contaminantes apenas en un 10%. ¿Quién contamina? Básicamente es este 10%. ¿Y quién es el reporte? Oxfam, el del año pasado. Y está circulando en internet. Entonces, le ponen el informe Oxfam y que lo hicieron público en la última reunión esta. de los grandes esquilos en Europa. La afirmación ética radical de la vida negada en las víctimas, materialmente, no sólo formalmente, expresada por el deseo y la lucha por vivir. O sea, el problema, en última instancia, es poder vivir. Y desde el reconocimiento de la dignidad de la víctima como el otro. Parte de la negación, parte constitutiva de la negación de la humanidad, de quienes están en la exterioridad, es la negación de su dignidad como humanidad. Es esto que Trump hace poquito decía, hablando de Haití y países africanos. Países de M, no B. Entonces, la gente de esos países, no, 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 o sea, no tiene, digamos, estatura, no tiene una dignidad comparable a la de los noruegos. Él dice, no, pues que deberíamos abrir la frontera a gente como los noruegos, por ejemplo. Entonces, a esos sí son, digamos, desconocidos en su dignidad. ¿Dónde? Ahí es donde se descubre con conciencia ético-crítica a partir del dolor de la corporalidad inmolada. Entonces, el caso de Marx, ¿no? Marx no pertenecía, si hagan de cuenta que está, en el principio, digamos, los campesinos que robaban leña, de por eso a los obreros que se encuentra él en, en Francia primero, de por eso, en Inglaterra. ¿No? Entonces, en principio, él pertenecía a esta forma de vida. ¿No? O estaba al interior de la corporalidad, como sea, hijo de la burguesía, casado con una hija de la nobleza, este, Luciana. ¿No? Sí, y el caso de Lucer, ¿no? Y tal vez de muchos otros, que también proceden de un ámbito similar. Entonces, de pronto, ¿no? Quieren desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, el problema es, ¿desde dónde puedo yo desarrollar esto? ¿No? Entonces, ahora, ¿no? Hay condiciones de tal modo que ahora, la víctima, en tanto víctima, ella pueda elaborar, ella puede empezar a elaborar su propio pensamiento desde este tipo de constructividad. ¿Por qué? Este pasaje, salir de la corporalidad a la exterior, no es un pasaje intelectual. Cuando decimos, no es un pasaje intelectual, lo que estamos diciendo es que el problema de la misericordia, todo eso, no se encuentra en los libros o en los informes. Ese problema, uno lo puede empezar a pensar y o a tematizar, cuando es capaz de poner la propia subjetividad existencial y o de, desde la perspectiva de la otra. Entonces, siempre, repito lo que dice Hegel, en lo cual yo creo que tiene ese asunto. La razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado. Entonces, esto tiene que ver en parte con la articulación orgánica, con cierto tipo de sujetos que están padeciendo este tipo de injusticia, a partir de los cuales se puede elaborar el contenido con el cual se puede interpretar argumentativamente este tipo de justificaciones. Porque los neoliberales, ahora, las últimas medidas de Trump, por ejemplo, es quitarles a los pobres hasta los food stamps. Los food stamps son una especie de, como se llama, tipo bonos, tipo dinero, viene impreso, hay cantidades que uno va al súper y puede pagar con eso. Pero solamente comida, nada más. Entonces, hasta eso, ¿no? Las van a quitando, ¿no? Entonces, como siempre decía Sememani también, este, Inkelamen, eso no lo hacen porque sean, digamos, malitos. O porque, digamos, odian a los pobres, ¿no? No. Sino que detrás de ello hay toda una ideología. O sea, en parte, desde la perspectiva de los neoliberales, eso lo hacen porque, supuestamente, le están haciendo el bien y o en favor a los pobres, ¿no? Entonces, la idea es de que cuando un ser humano no está lanzado, digamos, a las grandes necesidades, no se va a esforzar por nada, ¿no? Se va a quedar ahí, tranquilito, en su casa, sin hacer nada. Entonces, la economía necesita de que toda la gente esté desesperada tratando de resolver problemas. Entonces, para eso necesita afrontar, digamos, el ámbito radical de las necesidades. Entonces, los pobres, para hacerles el favor, hay que lanzarlos, ¿no? Y los más aptos, pues, van a triunfar y los que no, pues, entonces, lástima a Margarito, ¿no? Entonces, ellos dicen, nosotros también hemos sido así porque, como ustedes se acuerdan, ¿no? Los grandes capitalistas han perdido, nosotros hemos salido adelante porque, bueno, hemos podido hacerla, etcétera, etcétera. Formalmente, ese es el discurso. Hay una ideología detrás. Eso es lo que hay que distraer. Eso es lo que hay que cuestionar. Y mucha de esa ideología, con títulos de ciencia y de filosofía, se enseña, no solamente en las universidades del primer mundo, sino también en nuestras universidades. Por eso es que muchos dignatarios, salidos de nuestras universidades como esta, son burócratas eficientes al servicio del PAN y o del PRI, etcétera, etcétera. No, o sea, lo hacen de modo eficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de orden de desalidad se ha dado la tarea y o la molestia de convertir a la universidad moderna de acuerdo a su imagen y semejanza, o sea, de acuerdo a sus intereses. Entonces, de cada modo de que aquí, a cada momento, se está produciendo el argumento con el cual no solamente se va a justificar, sino que va a funcionar. Entonces, cuando nuestros gobiernos progresistas, gente de izquierda comprometida, llegan a nuestras instituciones, llegan a nuestras instituciones queriendo cambiar este tipo de orden, pero el conocimiento que tienen procede de la carta. Si a la izquierda, paralelamente, no ha producido un conocimiento distinto a este, con el cual hacer funcionar nuestros gobiernos progresistas en una perspectiva socialista y o solucionaria, comunidadista, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende esto que ustedes quieren decir? A veces leo así comentarios de gente bien fácil, ¿no? Todos los izquierdistas que están, por decir, digamos, en Venezuela, en Bolivia, todos son lo mismo, ¿para qué? ¿A quién ando? ¿Para qué vamos a votar? No, todos son lo mismo. No es tan fácil, compañeros. Hay que haber estado ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve cómo es que funciona esto. Entonces, por decir, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se puede hacer funcionar económicamente en tal cual tipo de sociedad? ¿No? El 95 o 99% de conocimiento que hay disponible, que se produce, es la forma de vida. Para lo otro lugar. También hay que producirlo, ¿sí se entiende? ¿No? Pero para producir eso, hay que producir la argumentación con la cual eso sea posible. Eso se le llama fundamentación. O sea, ¿a partir de qué? Del dolor de la corporalidad inmolada, de la negación de la vida y de su simultánea posición asimétrica o excluyente en la no participación discursiva. Estaba leyendo unos informes relativos de los abusos sistemáticos de niños y niñas. Porque no se abusaba solamente a las niñas, sino también a los niños, ¿no? Entonces, el problema era en el momento de los denuncios. Especialmente cuando eran, digamos, niños y o adolescentes. Digamos, 10 años, 11 años, 12 años. Entonces, el problema era con los niños, niñas, adolescentes, formular las denuncias. ¿No? O sea, ¿cómo elaborar la argumentación de tal modo de que se pueda hacer un archivo de denuncia para condenar al desgraciado? ¿No? Entonces, el problema era con las víctimas que no podían hablar. Ahora, ¿por qué no podían hablar? Este es el problema, ¿no? Que aparece con el excluido, negado, de todo tipo de formación intelectual. Digamos, muchos líderes, luchadores que nunca han ido a la universidad, nunca han ido a la universidad, ni siquiera saben leer, digamos. Por eso nos están formando muy bien. Entonces, tienen en la corporalidad la patencia del sufrimiento y o la opresión, pero no saben cómo se lo saben. Entonces, estos niños no podían decir nada porque no tenían palabras, conceptos. Especialmente en el momento en el cual padecieron este tipo de vejación, o sea, no sabían cómo decirlo. No tenían palabras y conceptos como para poder nombrar, hacer inteligible ese hecho. Entonces, después de mucha terapia, ¿no? Entonces, si te han hecho esto, si te han tocado así, si te han tocado asado, y te han dolido, quieren decir esto, quieren decir el otro, quieren decir el otro así, ¿no? Y recién, después de una larga terapia, dos, tres, cuatro años, recién podían, digamos, denunciar con sentido el tipo de vejación que habían, como se llama, sufrido. Entonces, con este horizonte de salida, al principio también pasa eso. Hemos sido negados, humillados, con el otro, ¿quién está eso? Entonces, vienen, dicen, bueno, dos atornos mentos, ¿no? Este tipo acaba de la felicidad, este tercer paso es como un minuto de dignidad. Ven, este, siéntate acá. Más, este, ¿qué quieres? ¿Un whisky? ¿Champano? ¿No? Un vino de mil dólares, ¿qué quieres? No, que te vas a conocer. Este, Kavir, hermano. Siéntate, tomo aquí. No, a ver, este es tu argumento. Habermos tiene por qué cantidad de argumentos, ¿no? Pero él no tiene. Sí se entiende, compañeros. Entonces, en parte, este tipo de personalidad, ya no estoy diciendo, solo el de conocimiento, ¿no? Está benítico, leerno, por eso, porque no hemos sido capaces de conocer esto. Son ocho ejemplitos, uno de las universidades indígenas, ¿no? Entonces, los indígenas se creaban universidades, ¿no? Entonces, lo normal era que estudiaban universidades, y cuando iban a la universidad, se quedaban en la universidad, y ya no volvían al campo. Por el tipo de formación de universidad, y en el de conocimiento de campos, y en la universidad. Entonces, dicen, no, para que no se vayan nuestros hijos, queremos que las universidades vayan al campo, ¿no? Y enseñen nuestra lengua, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando las universidades van al campo, van con este tipo de idea de universidad y o de racionalidad. Lo mismo, sí se entiende, ¿no? Ahora, ¿por qué ser malos, detallados, traidores? No, si no, por qué, lo otro. O sea, ¿cómo podría ser una universidad transmoderna, post-occidental? Todavía no se ha desarrollado, sí se entiende, compañeros, ¿no? Y eso aparece en, digamos, de 80, 40, 50 años, 100 años. O sea, la universidad moderna no se ha constituido de la noche a la mañana. O sea, de ciencia, de la modernidad, por lo menos lleva 150 años de constitución, ¿no? Y con fuerte financiamiento del capital, el capital necesitaba un nuevo conocimiento como para poder desarrollarse. Y esto empieza con las creencias de los Medici. ¿Se acuerdan de los famosos, es de los que financian a los artistas, ¿cómo se llaman? Los mecenas. Los mecenas, ¿no? Los mecenas no solo están financiando arte, pero los mecenas, paralelamente a financiar arte, están financiando conocimiento con el cual, ¿no es cierto?, los Medici pueden empezar a expandirse económicamente, necesitan. Entonces, a gente muy inteligente como Nicolás de Cusa, ¡pum!, los van pagando. Y así sucesivamente, van pagando. Entonces, eso aprenden muy bien los ingleses. ¿Se acuerdan de el mercader de Venecia, no? Entonces, él, el famoso escritor, ¿no?, es inglés, ¿no? Entonces, ¿qué hace escribiendo sobre Venecia? Es que es ejemplo para ellos de lo que debiera ser una economía o una cultura capitalista, digamos, porque ellos se ven como atrasados dependientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a Venecia, se dan cuenta que hay que financiar, hay que producir eso. Y ahí, poco a poco, van financiando la idea de universidad que ahora está completamente, digamos, instaurada, ¿no? Entonces, siempre les repito, las diez mejores universidades a nivel mundial son privadas. Ocho están los Estados Unidos, dos están los giganteses, ¿no? Son privadas financiadas por el capital financiero transnacional, ¿no? Entonces, ahí es donde forman a su burocracia, que va a ser funcionar muy bien, a los grandes riquillos y a las instituciones económicas mundiales al servicio de este gran capital. ¿Sí se entiende? ¿No? Y ese tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, es el que llega vía, así, último, moderno, nuevo, etcétera, etcétera, grandes traducciones a nuestras universidades. Todo el mundo, desesperado, lee eso para actualizarse, enseña a nuestras universidades y continúa el proceso de adoctrinamiento, domesticación, encubrimiento, etcétera, etcétera, de un tipo de forma de vida, en este caso, un horizonte de totalidad, de ser por sobre aquello que sistemáticamente va negando. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, me salto. Bueno, ese es como el mal, es el juicio ético crítico propiamente dicho, es la última línea de la página, digo, del parágrafo 209 en la página 302. Entonces, proceso 2, proceso 1. En un segundo nivel, está anunciando, este primer pasafito ha sido, así, en cortito, el capítulo 4, el capítulo 5. En un segundo nivel, tema del capítulo 5, las mismas víctimas en intersubjetividad formal discursiva antiegemónica interpelan crítica negativamente. A las, me salto, a la 304, aquí hay un gran esquema, a las mismas víctimas. Esto es fundamental, como es que inicia o surge un gran momento crítico, ético, en perspectiva liberadora, ¿no? No cuando el excluidor grita, o exige, o pide, digamos, a la totalidad dominada, digo, dominadora, derechos, etc., etc., sino cuando entre ellos asuman un proceso de toma de conciencia del propio. Cuando entre ellos ya empiezan a producir el argumento, el conocimiento, el reconocimiento, el autoconocimiento, la autoconciencia, ¿no? Por este tipo de crítica material negativa, no empieza siendo individuada, sino colectiva y o comunitaria. Más adelante vamos a hacer la distinción entre lo social y lo comunitario. Lo social, bueno, pertinente o perteneciente, en sentido de suscriptores, este tipo de totalidad. Más, no está muy bien como este capitalismo produce a la sociedad moderna, su producto por excelencia. Y para eso tiene que destruir toda la forma comunitaria de vida. Ese es un dato, un detalle que se escapó completamente a los siglos del siglo XX. Entonces, empieza el proceso de autoconocimiento intersubjetivo, comunitario, de las víctimas, ¿no? Que no solamente se reconocen como víctimas, sino que se reconocen como pertenecientes, no a esta forma de vida, sino a otra forma de vida, ¿no? Cuya forma de vida, ¿no? Es no solamente negar por esta forma de vida, sino que la afirmación de ella implica la negación de esta forma de vida. La negación-superación de esta forma de vida. Entonces, se inicia o surge la posibilidad de un pensamiento que trascienda el sentido de la propia modernidad, y es cuando empezamos a hablar de lo transmodero, más allá del momento posmoderno. ¿Sí sentido? ¿No? Entonces, el pensamiento ético-crítico o crítico-ético surge cuando el intelectual, por venda de acá o por venda de acá, ¿no? Primero, lo que hacen es escuchar el argumento que están produciendo, ¿no? La comunidad de las víctimas, ¿no? Que se reúnen en igualdad o simétricamente. Y a partir de ello, no solamente elaboran el contenido de un posible discurso, sino en el sentido con el cual se podría y debería resolver ese tipo de publicación. Entonces, mientras tanto, el crítico es un alumno. Así como dice Reynchers 2, ¿no? Cuando vuelvo a nuestra palabra, yo he venido aquí a aprender. Entonces, como a ver, es que el cuarto. Entonces, este es el primer cuarto que ha venido aquí a aprender, que quiere aprender de nosotros. Porque todos los que venían antes, siempre querían venir a enseñarnos. Y nos tomamos como si fuésemos imbéciles. Atrasados, que se tardamos. Entonces, este es el nivel que quiere aprender de nosotros. O sea, lo primero que el tercer crítico hace es aprender a escuchar. O sea, es alumno, discípulo, escucha, dialoga con ellos. O sea, piensa desde ellos. Después, puede pensar con ellos. Pero nunca piensa para ellos. O sea, la relación para esa relación, sobre todo, porque ellos siempre han pensado para nosotros. Porque nosotros supuestamente somos inferiores a ellos. Si se entiende, compañeros. Entonces, ¿se da por hecho que el autorreconocimiento de la negatividad de las víctimas surgirá de manera espontánea? No, no, no. Cuando esta negación es tan evidente, tan contundente. O sea, los pobres siempre quieren dejar de ser pobres. Pero durante siglos, o décadas, se dan cuenta que, mientras esto exista, es imposible no se exportar. Hay condiciones gracias a las cuales eso surge. Conciencia histórica. Son los grandes momentos de la crisis. Y de eso viene el artículo interno. ¿Y no podrán entonces saber una ciencia o una disciplina? A priori no, a priori no. Surge producto de la aparición, de la toma de conciencia de este tipo de proceso. ¿Y en ese sentido, Pablo Freire no sería un ejemplo de...? Claro, no es un ejemplo, porque él surge producto de un proceso de toma de conciencia. Lo desarrolla, y gracias a eso, aparece el fenómeno de Lula después de su muerte. Porque muchos de los alumnos de Lula, perdón, de Pablo Freire, vuelven. ¿Dónde vuelven? ¿A San Pablo? ¿A Ciudad de Janeiro? No, va a ir el pueblo a las comunidades. ¿Qué es el señor Pablo Freire? El intelectual tradicional, ¿no? Provenga de acá. O de acá, cuando se eleva por el pensamiento, ¿no? Y llega a grandes cárceles, todo eso, nunca quiere descender al pueblo. El gran místico igual, ¿no? Cuando asciende hacia el reino del séptimo cielo, etc., 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 ve este mundo de ser miserables, pero quiere descender. El crítico, después de haber ascendido, desciende con el pueblo. Comparte con el pueblo. Es decir, es el compromiso ético-crítico. En la bibliografía, además, él cuenta cómo es que, ¿no es cierto?, entre su casa, bueno, no era su casa, el departamentito en el cual vivía, y la biblioteca de Londres, estaba Soho. El Soho es como decir, detrás del Zócalo, en el Tepito, bueno, ahora está muy lindo, pero antes era, no, horrible fue eso. Entonces, pónganse ahí en la década de fines de los 70 a principios de los 80, ¿no? Entonces, ahí tirados, los obreros, las obreras, durmiendo en la calle, cerameados ahí, con los perros. Estos mamás pasan por ahí, habitualmente, y ven, están viendo todos. Dicen, desde esto hay que pensar. No, no, hermano, ustedes van a ver, son los cuartos, ¿no? En principio empiezan bien banda, chavos bien banda. Hay que luchar, por ejemplo, por ejemplo, en el mesquilla, en el doctorado se van, a Europa vuelven, y se olvidan, ¿no? Y se van a los lobos, Santa Fe, no más se pueden quedar hasta los oídos, no lo van a quedar. Entonces, nadie quiere descender a la zona. O sea, el tratamiento político tiene que ser capaz de descender hasta ahí, ¿no es cierto? Por eso, digamos, la especificidad del Zácalo. Entonces, es cierto, digo, ¿no? El fenómeno boliviano, ¿es gracias a qué? En Bolivia vieron, en una, en un año de los 80, muchos barcos. O sea, no hubo barcos que se fue con los zapatistas, pero hubo muchísimos. Volvieron a las comunidades. No, y ahí a trabajar, igualito, que, 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 no es agua, no es agua potable. No hay que ir al río si no a hablar, digamos, ¿no? Y, etcétera, etcétera. No, entonces, tiene que tener ese tipo de compromiso como para poder hacerse cargo de el contenido de eso que supuestamente se va a elaborar, porque realmente, al ámbito de la alimentación. ¿Sí se entiende? O sea, no es espontáneo esto. Hay condiciones históricas, y eso es lo que hay que saber. Leer, ¿no? Por eso, se necesita tener, a cada momento, una geopolítica. Bueno. A las víctimas que van adquiriendo conciencia crítica. Porque hay víctimas que no tienen conciencia crítica. Con quienes también hay que dialogar. No es cuestión de que, ah, el pueblo, ¿no? El pueblo tiene conciencia crítica. Yo me acuerdo, cuando era chavo, vivía en un barrio obrero. Y los obreros eran, tenían conciencia burguesa. ¿No? Votaban por el PAN, por decirlo. En ese entonces era ADN. ¿No? Y al presidente, al dictador, el que hizo, el que mandó a matar al Che Guevara, le decía, no, es un gran presidente. ¿No? Los obreros. O sea, ser obrero, ser víctima, campesina, indígena, no es el único de ser o de tener conciencia crítica. Hasta con eso hay que, hay que, hay que dialogar. A las víctimas que no han tomado dicha conciencia todavía, a los que podrían solidarizarse con ellas, aunque pertenezcan a otros estratos del sistema. Eso produce colaboración militante como co-responsabilidad. Hay que dialogar mucho. Hay que hablar mucho. Al tomar progresivamente conciencia, analizando dialécticamente y explicando científicamente las causas de la negación de las víctimas del sistema. Hasta hace poco, hasta el año pasado, este, yo tenía un peluquero, ¿sí? Un mexicano viene de aquí, de aquí del DF, ¿no? Que ese tipo era la versión de la gente que votó por Donald Trump en los Estados Unidos, aquí en México. Y pobre el tipo. ¿No? Entonces, él no tenía abiertos, toda su vida pobre. Dice, la gente que se va a los Estados Unidos, son porque no han querido luchar aquí. Porque aquí hay trabajo, ¿no? Aquí hay condiciones. Quien quiere trabajar le echa ganas y sale adelante, no hay ningún problema. Si ahí se van por los dos, o sea. No sé, es un tipo, ¿no? Y es así del, que es del pueblo, digamos, ¿no? Y siempre va a votar por el PRI, por el segundo. Más abajo, después de ocho. Se construyen con factibilidad anticipada y afirmativamente alternativas dialécticamente sostenibles como ejercicio de la razón utópica. ¿No? La razón utópica. Aquí no está bien desarrollado. Duce lo va a trabajar como postulado. Especialmente en el capítulo sexto. ¿No? Entonces, aquí, cuando este proceso es radical, surge las condiciones de posibilidad de que se pueda imaginar algo distinto que este tipo de postulado. No, 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 no. Una sola mentada de madre. ¿Qué tal? ¿No? ¿No? Entonces, imaginemos en el cuarto. Compañeros, hay un problema que hay que solucionar. Platicamos de todo. Sí, sí, conmigo, tranquilo. Conmigo antes, conmigo. No sé, todos conmigo, porque ahora es, no sé, todo. Se hacen las cosas por mis pistolas, por decir, ¿no? Entonces, aquí, aquí, en el mundo, ¿cómo es que se problematizan los temas? Y ahora empiezan a aparecer poco a poco las posibles vías de solución. Es donde aparece el modelo liberal que va a constituirse en el contenido que le va a dar sentido al tipo de política, economía, lucha, cultura, etcétera, etcétera, que poco a poco se va a empezar a desarrollar y o, este, que se realiza. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Ya, por ejemplo, digamos, ¿no? El tipo de práctica que está haciendo este Alamari Chulli. ¿Sabe que no es para este sexenio, por decir, o para estas elecciones? ¿Sabes que es algo mucho más? De más largo aliento, ¿no? Porque esto no viene de 1910. Tiene muchísima más historia. Entonces, hay que cambiar desde abajo. Y, digamos, en última instancia, cuando surge este tipo de procesos, de largo aliento, en el cual se empieza a configurar de otro modo, otra forma de hacer política, es cuando puede aparecer otro horizonte de sentido. En un tercer nivel, en el siguiente pasaporte. Se nega real y empíricamente las negaciones sistémicas. Entonces, el tema del capítulo C. Una vez que cerramos prácticamente el proceso de liberación, entonces, ahora ya estamos en el proceso de construcción de largo aliento. ¿No? Y ahí, digamos, ver las conjeturas. ¿No? En el 98. A partir del 2002, 2004, 2005, ya empiezan a aparecer práctica y políticamente los procesos de transformación en el América Latina. Y es cuando las dos generaciones de izquierda se sumergen a este tipo de proyecto y un proceso, y entonces, estamos viendo las consecuencias de todos. Entonces, el problema, digamos, sí. O sea, y por eso es que, este equipo de la liberación se puede funcionar todavía. No, 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 no. Toda la nueva formación que hay está disponible. Entonces, de ese modo se puede seguir iluminando realmente, en concreto, cómo es que se podría transformar radicalmente un mundo de la vida, digamos, como el que ustedes viven. Hasta ahí, la, ¿cómo se llama?, la parte introductoria, que tiene que ver con la construcción de la nueva factibilidad ética desde las alternativas que aparecieron y o van a aparecer. Entonces, ahora nos vamos al capítulo 4, la página 309, ¿no? Entonces, hemos avanzado toda la introducción a la segunda parte. Parágrafo 210. Dice, esta es una ética de la vida, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar toditos los capítulos, todas las primeras oraciones de los capítulos, toditos empiezan con, esta es una ética de la vida. Así que, el capítulo 1, el 2, se hace una ética de la vida, ¿no? En ese entonces, ética de la vida, todavía era un concepto vacío. Poco a poco, se está llenando de contenido ese concepto. Los grandes conceptos aparecen así, ¿no? Y bueno, y eso, vida, ¿qué es eso de la vida? ¿No? Entonces, poco a poco, se empieza a dotar de contenido. Por ejemplo, trabajando solamente esto, ustedes podrían escribir, compañeros, aquí se lo cuartiene de temas, ¿no? El principio de vida, ¿no? Como estaba diciendo, anunciando, el principio de liberación, ¿no? Podrían escribir ustedes una tesis doctoral o un libro, el principio de vida, ¿no? O digamos, empezar a redactar esto en la maestría, el doctorado, y después de eso, ¿no? ¿Qué significa eso de la vida? Ahora, supuestamente hay mucha información, ¿no? Ahora, supuestamente. Pero cuando se empieza a tematizar desde la perspectiva de los horizontes culturales e históricos de nuestros pueblos, la idea de vida que ha producido la modernidad entra en entredicho. Y empezamos a darnos cuenta que la cosa es muchísimo más compleja, pero mucho más interesante. Y de pronto, empezamos a darnos cuenta que la idea relativa a la forma de vida que ha producido la modernidad es miserable. Saben que la vida había sido muchísimo más interesante. Que realmente había sido un privilegio estar vivo en este tiempo y en este momento histórico. ¿No? Pero eso es cuando uno se abre. Empieza a dotar el contenido. Y ahí, a las reflexiones estas de Heidegger, uno se mata de risa, dice, ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! No, ahí. Cuando habla de la vida, todo eso, uno dice, ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Esto es desespero de dar un seminario sobre Heidegger, para ir mostrando todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo es un... es un místico de tercera, ni siquiera de segunda, ¿no? Y estoy haciendo una desconstrucción de dónde toma todo eso, y es en discusión con Husserl. Husserl, cuando está trabajando el problema de las meditaciones cartesianas, había... Llega a esto gracias a... Fíjense, el contenido de... El tipo de fenomenología que desarrolla Husserl es el de la intencionalidad, ¿no? Que es toda la década del 20, ¿no? Contenido de la intencionalidad. Entonces, ahora, revisando biografías, ¿no? Estoy dando cuenta de qué se lo toma de la tradición judía. De la tradición relativa llamada cabana. Cabana quiere decir intención o intencionalidad, ¿no? Y eso viene de... Una cosa es orar. Así como, este, mucha gente es religiosa, ¿no? Este padre no está celosioso de la luz, de la luz, de la luz, ¿no? Eso es sin intencionalidad. Eso no tiene sentido. Entonces, dice, cuando uno hace esa oración con intencionalidad, y le pone a cada palabra el contenido que tiene que ver, ahí aparece la intencionalidad. Y de cien se abre, a través de esa oracióncita, por decir, a toda esa dimensión contenida ahí. Entonces, a partir de eso, Husserl se va abriendo a todo ello. Y está escuchando todo eso, este... ¿Cómo se llama? Hay de... Y dice, en la tradición cristiana, hay algo similar, y se abre a Écar. Y a partir de eso, empieza a hacer sus trabajos relativos a la mística medieval. Y gracias a eso, descubre el problema del ser y el ente, etcétera, etcétera. Que le permite remitirse a Estaristótele. Y después de eso, ¡guay! Aparece su obra, el ser y tiempo. Y cuando lee, Husserl dice, no, no han tenido mis clases. Estamos descubriendo otro tipo de temas. Pero, ¿gracias a qué? Estamos avisolando otra forma de comprensión de lo que sea la isla. ¿Sí se entiende, compañeros? Lo que la modernidad ha propuesto como conocimiento a la humanidad es miserable. Cuando nos abrimos a esto, otro... Ahí recién aparece lo interesante. ¿No? Entonces, uno se da cuenta que, digamos, la juventud o la idea de juventud que se tiene en la modernidad es un desperdicio total de tiempo y de existencia. que la cosa puede ser mucho más interesante. Es el caso de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este fin de año estaba leyendo biografías de Scholem y de Benjamin. ¡Chavos! ¡Chavos! ¿No? Trece, catorce años, haciendo grandes discusiones, escribiendo excelentes textos. Trece, catorce años. ¿Aquí están pensando trece, catorce años? El gufupanda, esas cosas, ¿no? Bueno, esta es una ética de la vida. Ahora, ¿por qué quiere decir eso, hombre? ¿Qué significa eso? Es una ética de la vida. Entonces, ahí tranquilamente se puede decir una fenomenología. Pero, bueno... ¡Aigan, esta fenomenología van a perder el tiempo! ¿A qué convenceron que se va a perder? Ahí es donde realmente aparece algo interesante. La negación de la vida humana es ahora nuestro tema. Entonces, cuando Dusselt estaba escribiendo esto, él pensaba, y este servidor también, ¿no? Que ese era el problema fundamental. Ahora nos damos cuenta que es parte del problema. Porque junto con la negación de la vida humana, está también la vida del planeta. O de la naturaleza. ¿Sí se entiende, no? Ahora, o sea, ya no es solamente la negación de la vida humana, es también la vida de la naturaleza. Porque vamos a suponer, ¿no es cierto?, que los 7 mil millones de seres humanos estamos todos muy bien educados, muy... Todos hemos estudiado en Harvard. ¿No? Y tenemos salarios de 5 mil dólares para arriba. ¿No? Y vivimos toditos en... ¿Cómo se llama? Las Romas o Santa Fe, ¿no? Y no hay vida en la naturaleza. No. No se come el dinero. ¿No? Entonces, es imposible, no solamente nuestra vida, sino cualquier forma de vida. Entonces, junto con la lucha por nuestra vida, la lucha por la vida de la naturaleza, es fundamental. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque yo puedo argumentar a favor de la vida de la naturaleza con argumentación moderna. ¿No? Hasta ahí han llegado los del antropoceno, por decir. Pero cuando empiezo a hablar yo con argumentación, desde la prestativa de los pueblos originarios, la cosa cambia completamente. Es otro tipo de reflexión. El punto de arranque fuerte, decisivo de toda la crítica, estoy en la línea 3. Y como hemos indicado, es la relación que se produce entre la negación de la corporalidad expresada en el sufrimiento de las víctimas de los dominados. En, digamos, por un lado, principalmente de modo racializado, ¿no? El tipo de negación, ¿no? Del negro y del indio. Y después de ello, de la mujer. ¿No? Entonces, esa negación, ¿no? Fíjense. La modernidad dice que las palabras son meras palabras. ¿No? Esta famosa afirmación de que las palabras se las lleva el libro. ¿No? Y que por eso hay teorías y teorías, ¿no? Y podemos cambiar, ¿no? De un libro, ah, qué interesante, otro libro. No hay ningún problema, todo eso. La física cuántica está empezando a mostrar de que las palabras no son meras palabras. ¿No? Y cuando dice esto, está empezando a decir de que las palabras constituyen también tal o cual tipo de sentido en la realidad física. ¿No? Y este es un conocimiento que tenían los pueblos originarios, pero de milenios. Entonces, vayan al internet, pongan el, ¿cómo se llama? este experimento que hace un físico japonés, ¿no? Fotografía, este, átomos o moléculas del agua, ¿no? Cuatro o cinco ejemplares. Y antes de la fotografía, a cada una de ellas le habla. ¿No? Y le dice, eres bonita, eres asquerosa. Y así, ¿no? Y después de eso la fotografía, ¿no? Sí, la forma de la molécula ha cambiado. ¿No? Ahora, digamos un poco como decía el compañero, ¿eso hizo porque se le ocurrió? No. Por cultura, los japoneses tienen la costumbre de hablarle a las cosas. Porque saben que las cosas no son veras cosas. En el ámbito, vamos a ver qué pasa con el agua. Y la corporalidad humana es 70 o más por ciento de agua. Entonces, a seres humanos, diciéndoles, negro, feo, indio, cochino, sucio, blanco, durante 500 años. ¿Sí se entiende? Entonces, eso constituye un tipo de subjetividad sufriente. Y no son solamente las palabras. Es también, bueno, esas palabras son afirmadas con cierto tipo de castigos, disciplina, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Más algo que el mundo. ¿Perdón? Más algo que el mundo. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Y, este, ¿cómo se llama? A partir de esto, bueno, se está haciendo cualquier cantidad de experimentos, con las plantas, por ejemplo, ¿no? Y hasta en las universidades europeas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las maestras agarran manzanas, ¿no? Bueno, a esta manzana, bueno, pon ahí dos manzanas, ¿no? Esta manzana, que le vamos a aumentar la madre, blablabla, todo el mundo, ¿no? Y hasta otra no, todos, ¿no? Y muestra cómo es que la palabra constituye. Desconstituye. Produce tal o cual tipo de sentido. no son meras palabras. Ahora, imagínense, esas palabras acompañadas con actos, no con hechos, con cierto tipo de disciplina, y no 10, 20 años, sino ciclos, ¿no? Entonces, constituye un tipo de subjetividad, no solamente por parte del dominador, sino también por parte del dominado, ¿no? Entonces, todo proceso de dominación empieza sometiendo, dominando, oprimiendo, siempre, el ámbito material que soporta tal o cual tipo de subjetividad. Eso se le llama la corporalidad. ¿no? Entonces, estos, ¿no? Están callados en realidad, no porque no hayan ido al Itam, o al Tec, o al Iber, o al Iber, ¿no? sino porque han sido sometidos a un tipo de dominio que ha producido este tipo de dominio materialmente. O sea, no es porque no sepa leer escribir, por decir, como uno tenga el titulito de licenciatura, no es cheo, doctorado, no. Es porque han padecido un tipo de dominio material. Entonces, el contra-argumento tiene que empezar también siendo material. Y da la casualidad de que este tipo de racionalidad dice que no se puede ir racionalmente hablando a partir de algo material o del contenido. La racionalidad sí es que me quise ser formal. Lo primero que hace es incluir eso. ¿Sí se entiende? Cuando yo parto de la racionalidad formal, entonces, 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 la racionalidad desaparece. Necesita desaparecer. ¿No? Entonces, no hay posibilidad de una tematización con sentido. Entonces, por eso, el punto de partida de arranque todo eso. Por eso, la ética crítica, aparte de ser negativa, es material. Aparte de la materialidad, de la corporalidad sufriente. ¿No? No sé si han sentido ustedes alguna vez un dolor, ¿no? Un dolor fuerte, ¿no? Que les quema el estómago, la garganta, ¿no? Y estar en medio de los cuates, y hasta los cuates tal vez se estén invitando vino, o chelas, o con los muchachos más guapos, o los muchachos más interesantes. Pero no, o sea, eso, no hay, nada lo alivia por decir, ¿no? O sea, mucha gente de nuestros pueblos han vivido así, siglos. ¿No? Viendo, digamos, sufrir a sus, a sus familiares, a sus hijos, etcétera, etcétera, entonces, el problema es, ¿cómo es que tomamos conciencia de dicha negatividad? ¿No? Entonces, empieza con una cita de los zapatistas, en el 94. Durante años y años cosechamos la muerte de los muertos en los campos chapanecos. Nuestros hijos morían por una fuerza que desconocíamos. Todavía no había conciencia. Nuestros hombres y mujeres caminaban en la larga noche de la ignorancia que una sombra tendía sobre nuestros pasos. Nuestros pueblos caminaban sin verdad ni entendimiento. ¿No? O sea, no tenían conocimiento que explicara la causa de todo eso. Iban nuestros pasos sin destino. Cuando no hay un conocimiento, no hay un sentido. Por eso hay que producir el conocimiento, para que haya el sentido. Solo vivíamos y moríamos. Ahora, este, cuando aparecieron estos programas, estos textos, todo eso, fue un impacto a nivel mundial. No solamente México, ¿no? Entonces, lo primero que aparecía era que, no, estos, quien ha redactado es un poeta. Entonces, y muchos de los comentaristas de todos estos, no, son poetas, ¿no? Qué bonito, qué lindo, qué literariamente hablando, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, y ya después, producto del diálogo, y ya estando discutiendo con varios compañeros en Chiapas, es que interpela esta forma de argumentación, porque el contenido de este tipo de lenguaje no es la nacionalidad moderna. Quienes suscriben esto, quienes redactaron esto, tenían como lengua materna alguna lengua náhuatl. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero a mí me tocó, así es. Naturalmente, casi por cultura, quienes proceden de una matriz náhuatl, tienen un lenguaje más o menos florido, porque hay náhuatl que lo es. Tiene una forma de enunciar lo que sea la realidad y poética, y a veces hasta mística. Entonces, cuando eso se traduce a una lengua romana, se aparece, wow, qué lindo, qué bonito, qué poeta. Debes dedicarte a la poesía, ¿no? Como si fuese solamente cuestión de estilo. Entonces, no es solamente el tipo de contenido que aparece, sino la forma pertinente al tipo de contenido que aparece. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? O sea, lo que está detrás, ¿no es cierto? No es solamente como contenido este horizonte desde el cual se está haciendo el tipo de enunciado, sino que también hay una relativa a la asunción de la forma pertinente a este tipo de contenido. ¿Sí se entiende esto que quiero decir? ¿Por qué no te metas? Al final, a lo que vamos a llegar es a que para lograr una aprehensión en última instancia de modo esvamical de lo que sea este horizonte de sentido, las lenguas modernas o romances no nos sirven. Todos los grandes lingüísticos han llegado a la conclusión de que la madre de la asunción es la lengua. La madre de la asunción moderna son las lenguas modernas. Para conducir una asunción más allá de la modernidad tenemos que recurrir en última instancia a otro tipo de lenguas, las lenguas no modernas. ¿Sí se entiende? Para que aparezca el horizonte en el sentido ahora sí de otro modo. Eso es tarea fuerte como dicen los alemanes ausgar, tarea para la casa. Hay que ir trabajando mucho digamos al respecto porque por decirlo yo no estoy diciendo ya alemán o ingresos inclusive el español. Ustedes saben el español latinoamericano o mexicano es muy distinto del español español del español porque ya está digamos bastante misticizado. o sea que hay digamos hubo un proceso de aculturación respecto de ese tipo de sentido porque aquí se le dio otro tipo de sentido por ejemplo otro tipo de palabras que es decir la academia de la lengua lo está incorporando antes decía son barbarismos ¿no? Entonces ese tipo de reflexión en el futuro para desarrollar este tipo de nacionalidad va a ser fundamental. En segundo lugar desde la no conciencia o en posición ingenua se pasa ahora a la conciencia ético-crítica. Entonces esto se puede denunciar cuando ya hay conciencia ético-crítica. Pero todavía no es la argumentación contundente esto hay que seguir desarrollando todavía. Los más viejos de los viejos de nuestros pueblos o sea ¿dónde habita nuestro saber? Nuestro conocimiento o ese tipo de conocimiento siempre digo ¿no? ¿Quieren saber sobre los pueblos originarios no vayan a las librerías o a las bibliotecas? Ahí no está ahí está el conocimiento moderno ¿no? No hay libros Entonces aquí ¿no? Los más viejos de los viejos de nuestros pueblos ¿no? Son bibliotecas ambulantes entonces es el diálogo con ellos son bibliotecas ambulantes en ese sentido digamos parte de nuestra epistemología la tradición oral empieza a cobrar otro tipo de sentido y lo que antes era digamos subvalorado ¿no? O sea son no sirve digamos para el aborrecio del pensamiento ahora estamos nos dando cuenta que es muchísimo más poderosa que la tradición grafa nos salvaron nos salvaron palabras que venían de muy lejos de cuando nuestras vidas no eran porque entre ellos cuando hablan de los viejos perdón los más viejos de los viejos de nuestros pueblos ¿no? hay tres tipos de viejos o abuelos ¿no? primero son nuestros abuelos con los que ellos han hablado después están los abuelos de estos abuelos ¿no? que son los primeros habitantes los que han fundado originado la forma de vida en concreto acá después de ello están otro tipo de abuelos ¿no? que son los que han generado condiciones de tal modo de que hubiera vida en este lugar antes de que existiera gente en este lugar entonces ellos hablan de tres tipos de abuelos los abuelos de los abuelos de los abuelos pero aquí está hablando de los más viejos ¿si se entiende? esas son las bibliotecas ambulantes entonces cuando uno se pone a dialogar con ellos eso si da que pensar pero cuando estamos hablando eso si da que pensar estamos hablando de otro tipo de contenido de lo que sea pensar no estamos hablando del tipo de contenido de lo que significa pensar en la tradición occidental nos hablaron palabras que venían de muy lejos de cuando nuestras vidas no eran de cuando nuestra voz era callada y caminaba la verdad en las palabras de los más viejos de los viejos de nuestro pueblo entonces la palabra no es mera palabra todos los pueblos originales los grandes sistemas civilizadores han surgido con su propia lengua y es increíble casi todos coinciden las letras no son meros símbolos cada letra es un código que se emite a digamos un tipo de constitución cósmica del universo y en todas las lenguas romances por decir digamos el alfabeto alfabeto gama o sea la letra ¿qué significa eso? a ¿pero qué hay detrás de eso? nada en la letra a ¿qué hay eso? a en inglés igual detrás de ellos no hay nada en cambio en los pueblos en los grandes pueblos míticos ¿qué hay detrás de ellos? no hay todo un universo es un recipiente de conocimiento cósmico a partir de la cual hasta muestran cómo es que se ha constituido tal o cual tipo de letra y qué tipo de información está contada en el interior etcétera etcétera en ese sentido no son meras palabras entonces cuando dicen y caminaba la verdad qué bonita metáfora qué linda eso diría el literato pero en ellos la verdad de verdad camina qué bonita metáfora qué bonita escribe tu libro para que te publiquen aquí en la forma contraeconómica y puede ganar un premio pero en ellos no si la verdad de verdad camina la verdad de verdad vive y también puede morir ¿no? si otra idea es relativa al lenguaje ¿no? por eso los grandes sabios no hablan por hablar nomás están callados pero cuando hablan la boca guay ¿no? y es exactamente lo contrario especialmente después de la aparición del del celular hablan a cada rato y cada barbaridad a cada momento pobre lengua o sea en el sentido del lenguaje ¿no? ahora sí realmente en la modernidad está barbarizado y aprendimos en sus palabras que la larga noche de dolor de nuestras gentes venía de las manos y palabras de los poderosos dicen los grandes místicos el ser humano es creador con dos grandes órganos las manos y las palabras no se dice la larga noche había sido producida por las acciones de estos tipos y también por sus palabras o sea por su conocimiento ¿no? entonces por eso no es nomás hablar ¿no? entre los pueblos originarios no es nomás la sala lamentable no es nomás hacer no solamente el hacer sino que también el hablar cuando lo es por eminencia es un acto ritual en cambio en la modernidad hablar como hacer es prácticamente un acto valemadrista ¿no? o sea porque supuestamente no tiene sentido y yo este carece de sentido que nuestra miseria era riqueza por unos cuantos que sobre los huesos y el polvo de nuestros antepasados y nuestros hijos se construyó una casa para los poderosos sobre los ahora esa metáfora traída acá sobre los huesos y la miseria de más del 50% de la humanidad se ha construido en el mundo la riqueza esa belleza que nos impacta tanto la riqueza en el mundo ¿no? ¿y quién muestra eso? de una forma magnética impresionante es Márez todas las otras atrientes es exactamente la relación de la vida o sea la función de la miseria de Dios ¿no? hay un texto de Bertolt Brecht que se llama algo así como reflexiones de un obrero que lee no sé si si lo conocen ¿no? entonces dice bueno por decir digamos Napoleón que venció que se apropió de toda Europa quienes fueron sus soldados quien le cocinó a Napoleón quien atendía su caballo ¿no? quien etcétera etcétera ¿no? quien cargaba y así sucesivamente la modernidad cuando el sas a los grandes héroes a los grandes presidentes a los grandes intereses es una negación de quienes han hecho posible todo eso entonces esa es la modernidad ¿no? cuando la modernidad afirma el primer mundo digamos Europa Estados Unidos Canadá todo eso ¿no es cierto? es una sistemática negación de todos aquellos que en última instancia han producido con su sangre con su corporalidad con su sufrimiento todo eso de Dios y la transaccionalidad moderna está producida para justificar argumentativamente para que digamos no, sí claro ¿no? este por decir ¿no? el gobierno de este Wilton Churchill ¿no? su gracia su sufrimiento estadista etcétera etcétera Eisenhower ¿no? y el resto que no hizo nada no sé la historia digamos del triunfo del mundo libre durante la Segunda Guerra Mundial es una negación del tipo de dominio paralelo que Estados Unidos hizo con todos los países latinoamericanos a Bolivia ¿no? le obligó como impuesto de guerra para que demostrara si efectivamente está a favor del mundo libre o no ¿no? le obligó a no solamente bajar el precio del del estaño ¿no? y en consecuencia bajar el salario de los mineros sino a regalarles durante cuatro años gratis cientos de toneladas de estaño sin el cual hubiese sido imposible el desarrollo tecnológico agroespacial de Estados Unidos ¿qué tal? y así entonces controló el gran desarrollo norteamericano todo eso ¿no es cierto? o sea nosotros no, no, no y todo eso es un sistemático encubrimiento para eso sirve la traducionalidad moderna ¿no? cuando el hijo digamos ¿no? sale licenciado o maestro ¿no? se titula todo eso ¿no? yo luego bueno gracias a mi esfuerzo yo me he quemado en las noches leyendo mi esfuerzo todo eso no, pues su madre no hizo nada su padre tampoco no, o sea su hermano nadie o sea él hizo todito ¿no? ¿si se entiende? nacionalidad moderna a forma afirmación del ego o sea apenas la primera página y hoy deberíamos haber terminado los dos primeros parágrafos en la página 310 me voy a saltar gran parte de que esa casa no podía entrar en nuestro paso que la abundancia de su mesa se llenaba con el vacío de nuestros estómagos ustedes sabían que durante la segunda guerra mundial este Hitler le propuso a México apoyarle a ¿cómo se llama? a Alemania y Hitler este le dijo ahí están cartas ¿no? que si ganamos o sea nosotros te vamos a devolver todo lo que Estados Unidos te ha robado y es hasta Alaska o sea no solamente California Texas todo eso no hasta Alaska entonces hubo aquí una serie de esas vueltas internas interesantes que ese tipo de cosas en general casi no se sabe pero solamente fatifa también como se llama en América del Sur y que sus lujos eran paridos por nuestra pobreza y que la fuerza de sus techos y paredes se levantaba sobre la fragilidad de sus cuerpos etc más abajo y que la sabiduría que ahí vivía de nuestra ignorancia se nutría entonces en nuestro libro que significa perdón de esta manera tiene a los dos ya vamos diciendo de que la filosofía en la guarnia ya no es amor a la sabiduría ¿no? si entre los griegos lo fue y digamos los que de la verdad es que la guarnia es un amor a los locos al conocimiento en este caso de la dominación porque la sabiduría es para la vida ¿no? y en la palabra sabiduría está conteniendo eso proviene de latín sapere sapere quiere decir saber saber en los dos sentidos de conocer y de saber ¿no? cuando uno come un buen plato sabe bien ¿no? eso quiere decir es para la vida o sea un conocimiento ¿no? que sirve para alguien eso quiere decir entonces esa sabiduría que ha dejado de ser sabiduría porque no es para la vida sino que es para para la muerte se ha producido a costa de la producción sistemática de la ignorancia de la ignorancia entonces una vez que se produce acá la ignorancia este aparece como el único sábado y nosotros creemos eso por eso vamos desesperados a buscar a la ignorancia los libros de acá y no los nuestros seguimos creyendo que aquí está el saber y la sabiduría termina el comentario de de los primeros manifiestos del ejército zapatista dice 211 para se parte de un hecho empírico de contenido material de la corporalidad es un juicio de hecho ¿no? un juicio de hecho quiere decir no se puede negar eso eso quiere decir un juicio de hecho o sea no es un juicio de valor o sea digamos un juicio de hecho ¿no? estamos en México ese juicio de hecho no podemos negarlo está difícil no estamos en su lugar estamos en México ¿no? pero si yo digo estamos en un México libre y democrático ¡ay ya! eso si es motivo de discusión ¿no es cierto? pues que para la derecha será libre y democrático pero para ahí se arma las revambarambas un juicio de hecho es un juicio que no admite discusión ¿no? entonces se podrá discutir por qué hay miseria o por qué hay gente que no tiene trabajo que no han estudiado que no han sido alzadores se podrá discutir pero qué miseria es miseria ¿no? entonces se parte de un hecho empírico de contenido hasta el Fondo Monetario Internacional dicen ¿no? las recomendaciones ¿no? en en esta nueva en esta nueva gestión ¿no? hay que ir superando la creciente desigualdad o sea no pueden negar el hecho empírico ¿no? se podrá contra argumentar por qué es que sigue el crecimiento de la desigualdad etcétera etcétera pero el hecho fáctico el juicio de hecho ¿no? no se puede negar entonces el pensamiento es crítico ¿no? en sentido fuerte cuando parte de un juicio de hecho negativo se parte de un hecho empírico de contenido material de la corporalidad de la negatividad en el nivel de la producción y reproducción de la vida del sujeto humano o sea por decir digo no son solamente los zapatistas no son solamente los chapanecos no son solamente los pueblos originarios bueno en México son el 10% por decirlo de 120 millones vamos a suponer son 12 millones no solamente eso es la mayoría de la población a nivel mundial y no es el 50% de la humanidad el 50% de la humanidad vive con 2 dólares con menos de 2 dólares ahí está va a sufrir el dólar es que el 18 pesos serían 36 al día viven con menos de 36 pesos no entonces por decir digamos para llegar a la UNAM normalmente el estudiante utiliza un pesero o un camión y un metro vamos a ver que sea 5 pesos 5, 5 y 5 son 10 para volver son 20 no entonces sobra 16 pesos ¿se podrá vivir el día con 16 pesos? no se puede ¿no ve? creo que ni la torta cuesta 16 pesos no he visto 3 tacos por 15 pesos he visto eso pero son taquitos de perro muerto que le dicen no ve pero para poder vivir mínimamente 3 comidas al día ¿no? no se puede ahora digamos una persona pero hay familias que viven con menos de 2 dólares al día ¿no? entonces ese es un juicio de hecho ¿no? ahora no es un juicio de hecho basado en informes exoficiales sino oficiales y los oficiales son también encubridores ¿si se entiende? ¿no ve? o sea la cosa está más cañona todavía más cañona pero se aprende de la conciencia ético-crítica de los viejos que la afirmación de los valores del sistema establecido o el proyecto de vida buena de los poderosos es negación o mala vida para los pobres ¿no? entonces no es un mero juicio ¿no? es producto de una larga reflexión ¿no? de cuando la verdad caminaba ¿no? y acto seguido se lo juzga negativamente como lo que produce la pobreza o la infelicidad de las víctimas ¿no? inmediatamente aparece después de la afirmación del juicio empírico aparece ¿no? lo que se deduce inmediatamente de ello ¿no? entonces en el capítulo 5 este vamos a ver las reflexiones relativas a Hume ¿no? ¿por qué? es que siempre estamos deduciendo ¿no? a las deducciones no se deducen lógicamente lo que dice Hume es que independientemente de que existan deducciones lógicas las razones siempre deducen o sea nunca se queda en el mero enunciado en el mero acto de hablar constatativo ¿no? en el sentido de la pared es blanca ¿no? nunca se queda ahí ese es un acto de habla constatativo ¿no? sino que a partir de ello siempre está deduciendo es un acto constitutivo de la razón cuando ella entabla lingüísticamente hablando sus pretensiones ¿no? ahora que a partir del acto de habla ¿no? la pared es blanca se deduzca entonces es buena o entonces es linda o entonces es académica o entonces es de corazón puma eso es otra cosa ¿si se entiende? eso es otra cosa ¿no? pero aquí lo fundamental es que sea el tipo de deducción que sea la razón siempre deduce y lo primero que aparece con el juicio ético negativo es primero la afirmación ¿no? del momento constitutivo material negativo lo que decide es el juicio ético crítico negativo ¿si se entiende? ¿no? ahora ¿porque son lingüistas? no es condición humana condicio humana ¿no? independientemente del tipo de deducción que aparezca como lo que produce se lo juzga negativamente como lo que produce la pobreza o la infelicidad de las víctimas la verdad del sistema es ahora negada desde la imposibilidad de vivir de las víctimas la verdad del sistema es el capitalismo y el liberalismo democracia y capital y ni siquiera capital o capitalismo clásico por decir o liberal sino neoliberal o sea el cabrón es la afirmación más su modelo democrático si no es eso que te vamos a hacer como a ver el suelo ¿no? entonces desde acá es donde hablamos que esta verdad es valiosa porque nos cae el mantra no tiene que ver con que nos cae el mantra por el tipo de consecuencias que produce sistemáticamente en los mundos de la vida más allá de esta totalidad norteamericano eurocéntrico moderno occidental ¿si se entiende? si compañeros entonces fíjense estamos en contra del capitalismo como ahora dice mucha gente y de la democracia liberal no por motivos ideológicos no porque me caigan me caigan mal los gabachos no porque me caigan caigan mal los republicanos o los europeos no mucha gente dice ahora no estoy en contra del capitalismo por motivos científicos entonces ahora nosotros estamos en contra no solo por motivos científicos sino por motivos de factibilidad de la vida en general o sea no solamente la vida para el primer mundo no solamente la vida para el tercer mundo sino en general ese es un juicio de hecho que no tiene que ver con algo sino que tiene que ver con todo la sanidad es un juicio de hecho de realidad eso es más contundente que estoy en contra digamos del modelo de la vida o estoy en contra de los transgénicos por motivos científicos no no ahora estoy en contra no del capitalismo y la modernidad por un juicio de realidad ¿si se entiende? o sea es más duro de la vida entonces cuanto más duro es el juicio de hecho negativo del cual se parte el pensamiento crítico puede ser mucho más consistente eso quiere decir entonces lo que estamos diciendo ahora es que estamos buscando un punto de partida para el pensamiento crítico que sea lo más sólido posible ¿si se entiende? entonces si es lo más sólido posible entonces sirve no solamente para cuestionar con sentido ese tipo de totalidad sino cualquier tipo de totalidad o sea cualquier forma de dominio esa es la definición de la ética de la revelación en última instancia entonces ya no es una ética de la revelación latinoamericana ni siquiera del tercer mundo sino muy bien ¿si se entiende? entonces ahora si podemos hablar de un pensamiento universal porque estamos demostrando que este pensamiento es meramente local su universalidad como pretensión es local aparte de ser formal es local ahora el tipo de universalidad que estamos conociendo desde lo que siempre ha llegado que la modernidad ahora si tiene una seria legítima pretensión de universalidad por lo menos mucho más universal que el tipo de universalidad que ha afirmado la modernidad europea y el mercado occidental desde hace 500 años que básicamente arruinó al 20% de la humanidad ¿no? el 80% estamos excluidos de esa forma de producción y un horizonte de sentido ¿si se entiende compañeros? ¿no? entonces en el capítulo 4 lo que se empieza a desarrollar es el argumento con el cual vamos a desarrollar la solidez de la protección crítica del pensamiento crítico cuando está en perspectiva de liberación no solamente de una forma de dominio en concreto sino de cualquier forma de dominio porque por el idioma puedo reconocerle el dominador o el machista le puedes reconocer a la mujer toda su dignidad ya, listo ya somos iguales pero seguimos dominando a la naturaleza por decirlo ¿no? o sea sigue quedando intacta otra forma de dominio y así sucesivamente hasta aquí es salir de toda forma de dominio el siguiente paso solo aquí se puede comenzar a vislumbrar la especificidad de la ética de la liberación bestia ¿no? o sea no es una mera ética no es una mera ética negativa no es una mera ética crítica es una ética crítica negativa material que aparte de un juicio de hecho que tiene que ver con toda la realidad entonces dice antes hubiera sido difícil entender su propuesta ¿no? esto lo está diciendo el 98 bueno digamos el 97 porque el 98 se publicó el libro ahora aquí dice este antes hubiera sido difícil entender su propuesta entonces dice 5 ¿no ve? nota de pie de página ahora vayamos al pie de página está en la página 380 vayan al 5 entonces ahora fíjense lo que dice Duce fíjense un pensador es pensador cuando este escribe de esta forma de este modo dice desde un punto de vista biográfico aunque he intentado explicar sus sentidos repetidamente en el curso de numerosos diálogos durante años pienso que hasta ahora he fracasado en buena parte por no haber expuesto la complejidad del tema supuesto en el momento que la crítica comienza desde un análisis claro de las diversas fases del proceso o sea desde que empieza Duce a afirmar la ética de la liberación latinoamericana empieza en el 69 a escribirla y termina de escribirla en el 74 o el 75 la primera ética de la liberación latinoamericana él ha intentado construir el argumento con el cual sea posible fundamentar de modo racional y ético la liberación entonces hasta el 97 él dice pienso que hasta ahora he fracasado en buena parte sin sentido compañeros ha ido ensayando de uno u otro modo de una u otra forma un argumento con el cual fundamentar del mejor modo posible el porqué de la necesidad de un pensamiento de liberación digamos que en el 68 78 88 98 30 años intentando producir un pensamiento de esta naturaleza ¿cuántos doctorados compañeros? doctorados normalmente son 50 90 y él ya tenía doctorado entonces pienso que hasta ahora he fracasado en buena parte y a partir de acá la cosa ya se lanza de otro modo ¿por qué? porque el argumento ahora está sólido y es después de una digestión de todo el pensamiento contemporáneo moderno una digestión que no solamente se lo ha subsumido sino que ahora se puede ir más allá ¿sí se entiende compañero? bueno son las 2 de la tarde aquí nos quedamos y nos vemos en las siguientes sesiones